¿Por qué Francia Márquez viajará a África con una comitiva de 60 personas? Las delegaciones internacionales suelen ser nutridas en todos los gobiernos para llevar a empresarios y congresistas. Los delegados visitarán Sudáfrica, Kenia y Etiopía en mayo. La vicepresidenta Francia Márquez alista una misión internacional en la que espera tanto nivel de convocatoria que necesitará un avión de la Fuerza Aérea para transportar a 60 personas. Se trata de un viaje a África que tendrá lugar en mayo y con el que ya está confirmada agenda en Sudáfrica, Kenia y Etiopía y se está a la espera de que se dé el visto bueno a un posible aterrizaje en Senegal y en Togo. Las comitivas multitudinarias son comunes en todas las administraciones porque las casas presidenciales apuestan por incluir a congresistas, empresarios e inversionistas en los viajes de Estado y en el caso del gobierno del cambio no es la sección. Aunque se trata de una tarea de relaciones internacionales que atañaría a la Cancillería la que terminó convocando a la travesía africana pues la misma vicepresidenta y en el proceso logístico le envió su respectiva invitación al canciller Álvaro Leiva y a dos congresistas del Pacto Histórico que han estado moviendo la agenda de África en Colombia. La senadora Gloria Inés Flores, quien es la presidente de la Comisión Segunda y la representante de la Cámara, Dorina Hernández, la palenqueta del Legislativo. Hagan fija en esa comitiva, Van Márquez, Leiva y la representante Hernández. El resto del listado de tripulantes lo están configurando con delegados de las cámaras de comercio y empresarios del sector agrícola, azúcares, cereales y carne y de turismo porque el pretexto económico de esa travesía de 22 horas de vuelo es afianzar los vínculos comerciales en esos sectores. Si bien esa cifra de 60 pasajeros para el avión de Francia fue lanzada por la columnista María Isabel Rueda en su publicación dominical del tiempo, en la Cancillería responden que no hay un número de viajeros porque el itinerario de viaje apenas está en desarrollo. Desde la vicepresidencia afirman que la libreta de asistentes ni siquiera está confirmada y que lo oficial es que Márquez liderará una delegación amplia del Gobierno Nacional y las cámaras de comercio. Pero la cuestión va más allá de lo económico porque sus promotores ven que, en la medida que hagamos estas relaciones vamos a ir cambiando la dependencia de los países imperialistas. Entre los surestures vamos a mejorar las condiciones de equidad. Esas son palabras de Hernández, la representante palenquera, quien ha sido la artífice de parte de esa agenda. En enero ya hubo una avanzada que estuvo en Argelia y se reunió con el Parlamento Africano y en 2022 los delegados de Nigeria estuvieron en Colombia para explorar una agenda de cooperación. Que la administración de Márquez y el presidente Gustavo Petro se esté acercando a África era un hecho cantado porque desde que tomaron posesión prometieron mejorar la diplomacia con los países caribeños y de África bajo la justificación de ahondar en los vínculos entre afrodescendientes en esas tres regiones. Allá en Sudáfrica, Kenia y Etiopía hará reuniones con los ministerios de relaciones exteriores de cada país y parlamentarios y en el temario de cuestiones a tratar está la posibilidad de que se amplíe la representación diplomática en esa región, pues en Etiopía no hay una embajada de Colombia. Inclusive, el viaje de mayo es apenas la primera parada en África porque para el cuarto trimestre del año se contempla otra visita de la vicepresidente a ese continente, pero en esa ocasión a Senegal, Ghana y Nigeria. A diario, el colombiano conoció que para el gobierno es un viaje de mayor importancia. Ese paso de abrir nuevas relaciones con África no lo habían dado las anteriores administraciones pues los exmandatarios Iván Duque y Juan Manuel Santos no viajaron a ese continente y el breve paso de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por allá se redujo a una parada en Marruecos en medio de un viaje a Europa. Así, la vicepresidente Marcos se estrena como figura diplomática en un continente inexplorado para Colombia y con una agenda marcada por la coincidencia afro como un ítem en la agenda de la política exterior de la Casa de Nariño.